Bueno, aquí tenemos el claro ejemplo de un deck de control, es un druida, al parche anterior era conocido como Astral, el deck Astral. Ahorita se ha visto un poco disminuido debido a la alta presencia de los mazos del tipo Agro-Shaman, que tienen una carta que a mi parecer es un verdadero chiste. El deck Astral se basa en, por ejemplo, jugar con los ídolos cuervos para obtener magias en los primeros turnos o en los turnos altos, conseguir monstruos. ¿Qué es lo que va a buscar el deck Astral? Jugar la Comunión Astral o ganar cristales. Este combo es de los más poderosos, porque en turno 2 te permite tener 10 cristales. El problema es que te vas a encontrar dependiendo de lo que robas. Es hasta cierto punto desventajoso, pero viendo la probabilidad, el deck tiene cartas de coste muy alto, así que deberíamos robar algo bueno en su turno 2. O él no se va a ir llenando de King Elex y monstruos y nos va a patear el trasero de una manera tan fea y triste. Por favor, escenarios es un buen ejemplo, escenarios jugado en lo que vendría siendo nuestro turno 3. Pues es excelente. Ahora, ya tenemos un 5-8. Este apestoso Hunter es el tipo Dead Rattle, supongo. Es lo que más se ha visto últimamente. No está mal, no está mal. Aquí te da dos opciones, vamos a poner invocar babosa. Vamos a buscar el control. Y a rogar un Nourish, creo que es Nutrir. Algo bueno, algo grande. Una Ixera, una Onixia, un Ragnaros. Un anciano de la guerra. Algo de ese tipo. Oh, mira, un ídolo cuervo. Jugado en este turno, vamos a buscar un esbirro. Un esbirro gordo. Vamos a ir por la Justicar. Vamos a buscar un poco el control. Tratar de ir dominando poco a poco. Tenemos buen poder de ergo, buena cantidad de cristales. El mundo es nuestro. Vamos a ver, vamos a ver si a ver... Más que nada, si no haces el astral como nos sucedió ahorita. Que pudimos usarlo rápidamente. Vamos a tratar... Un Misha. Vamos a tratar de... Buscar los crecimientos salvajes. Los nutrir para ganar cristales. Estas mierdas que te dan la babosa. A ver, por ejemplo, aquí fue un desperdicio. De cristales. Aviana. Vamos a buscar conservar escenarios. Aviana es... Como un apoyo. Luego, por ejemplo, teniendo una Aviana... Un Innervate. Estimular. Y otros dos bichitos. Pues se puede hacer de cuatro bichitos en el campo. En un turno. En un turno diez. Rastreo. Ah, shit. Ahora necesitamos un buen bicho. Lo que se dice. Un buen... Un buen minion. Uh, uh. Vamos a esperar. Sinceramente, ahorita... Pudimos haber bajado a Aviana. Y bajado al maestro. Pero, pues... No es que el siguiente turno... Queremos jugar muchas cosas. Así que... Vamos a esperar. Ah, qué bien. Caería una... Una lextraza. Esta es una muy buena carta. Porque por costo seis... Te da la oportunidad de tener... Un bicho cinco o seis. Que es como la vaquita. El... Sun Cleric. Protector. Ah, mira. Aquí ya. No vamos a descontrolar. Podemos bajar a Aviana. O el poder de héroe. Vamos a ir aquí. O ir acá. Pero... Creo que ya podríamos ir a lo agresivo. Deberíamos ir ya... A la cara. Tiene poca mano. Muchos. Una cantidad media. De cristalitos. Y nosotros... Vamos a rogar... Ah, se rindió. Pues es un ejemplo claro. De lo que vendría siendo... Un deck de control. Druida Astral. Sería todo. Buen día. Buen día.